Música Muy bien amigos como están Muy buenos días, tardes, noche Ya saben no importa la hora en la que vean el video Hoy como siempre se los he dicho Hay que juntarse con los buenos Hay que ver precisamente quienes son los especialistas Y aprender de ellos Y el día de hoy tenemos Osvaldo Grajales Un amigo, un querido amigo Osvaldo Grajales Que nos va a platicar algo bien interesante Él es verdaderamente una eminencia En la parte de e-commerce Si bien yo tengo ya algo de experiencia en e-commerce Evidentemente no le llego ni a los talones A la persona que tenemos enfrente en pantalla Así que, pues que mejor Osvaldo Que te presentes tú mismo Hola Gustavo Un gran gusto que me hayas invitado Y también un gran gusto la presentación que me das Ya quisiera tener todos los atributos que mencionas Pero muchísimas gracias Y pues mira, saludo a tu auditorio Gustavo Y como lo mencionabas Mi nombre es Osvaldo Grajales Yo soy el responsable en México Para todo lo que es autopartes dentro del mercado libre Y pues mira, así como igual lo mencionabas Tengo el gusto, pues bueno, de liderar Parte de lo que es la digitalización del mercado de los puestos automotriz Hacia el canal online, ¿no? Concretamente a través del marketplace En el cual me desempeño Muy bien, pues bueno, no es poquito Estuvimos viendo ahí algunos datos de los que manejas Y verdaderamente son impresionantes Pero bueno, el objetivo de esta entrevista Es más que nada Que la gente se quite el miedo Que se quite el miedo de dos formas De la parte del comprador Y de la parte del vendedor Porque existen Tú sabes que existen marketplaces Que son 0% seguros Como las ventas que se realizan A través de Facebook A través de WhatsApp A través de todos esos canales Que no están regulados Que no tienen alguien que Que pueda poner la cara por ellos O que dar la cara por ellos Y terminan siempre en cuestiones de que Es que me estafó Es que se dio a conocer por 300 pesos Se dio a conocer por 3 mil pesos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, precisamente el objetivo de aquí Es que primero como compradores Nos quitemos el miedo Porque creemos que comprar en línea Que comprar a través de una plataforma Como Mercado Libre Que es la más grande en México Me queda clarísimo El vendedor sea capaz de meterle Algo que no es ¿Qué me puedes platicar al respecto sobre eso? Claro, mira Y yo a lo mejor dividiría el tema En dos puntitos Voy primero con el comercio informal O en este caso con los marketplaces Como tú mencionabas Que no se encuentran regulados Digamos el tema de comprar dentro de otra plataforma Una red social Y pues bueno Definitivamente aquí corremos Muchísimos riesgos Especialmente si nosotros hacemos un depósito O hacemos una transferencia O inclusive nos reunimos con el vendedor En este caso en algún punto comercial Podemos correr en el riesgo de Uno, ser estafados Y dos, podemos caer también en el riesgo De ser violentados O ser robados ¿No? En nuestra persona Y nuestros bienes Esto pasa pues bueno Básicamente porque no hay una regulación Un control No existe en este caso Una autoridad de promedio Entonces pues bueno Desde ese punto Lo que yo comentaría es Tener nuestras precauciones En este caso O en este tipo de transacciones No estoy diciendo No lo hagan Solamente ser precavidos Y ahora pues bueno Del lado que a mí me toca Que es el lado del marketplace De mercado libre Te puedo decir que hoy por hoy No existe ningún riesgo Esto de cara a comprador Ni tampoco a vendedor Enfocándome concretamente En el caso de un comprador Tú puedes estar completamente seguro Que tu producto va a llegar Puedes estar completamente seguro Que tu producto Y que tu dinero Van a estar en el momento Y además Super importante Que es un producto Que tiene garantía Y ¿Qué es lo que nosotros tenemos Dentro del marketplace En mercado libre? Y hace ya algunos años Nosotros teníamos El soporte de Paypal Me imagino que Que muchos de ustedes Muchísimas personas De Ficoro Pues bueno Ha utilizado O ha hecho compras A través de Paypal Con otros marketplaces Con otras Digamos tiendas en línea Que tienen este suite Entonces pues bueno ¿Qué es lo que ocurrió En mercado libre? Utilizamos nosotros Paypal Hasta hace un par de años Y luego Pues bueno Nosotros desarrollamos Ya lo que es nuestra propia Y pues bueno Galería Y plataforma de pago ¿No? La pasarela de pago Dentro del mercado libre Se llama mercado pago Así es ¿Qué es lo que nosotros aseguramos? Aseguramos básicamente El pago En este caso Al vendedor Y también estamos asegurando Que en este caso El comprador Reciba siempre su producto Entonces 100% Tanto comprador Como vendedor Van a estar garantizados Por una entidad bancaria Que es mercado pago Y que de paso Te comento Mercado pago Ya hoy En 2023 Es el banco Más grande digital En toda la región Latinoamérica Probablemente Has visto otros Bancos electrónicos Hay uno muy famoso De origen brasileño Con letras moradas Ajá Ellos eran los líderes De digamos Lo que es el segmento FinTech Pues bueno Ya desde 2022 Mercado pago Es el banco digital Más grande Entonces Creo que nosotros Tenemos un banco Completamente formal Que nos respalda Unas operaciones Garantizadas Por el Truster Verify Que básicamente Con esto Tú no vas a tener problemas En el momento De recibir tu producto Bien sea devolverlo Recibirlo O si eres en este caso Vendedor Es bueno Obtener tu ganancia ¿No? Por vender dentro de plataforma Bueno Y además Déjame agregar Algo más adicionado A lo que estás diciendo Porque yo cuento también Con Mercado Pago Mercado Pago Como bien dices Es una FinTech Que ya está regulada Aquí en México Sin problema alguno Pero que además Tiene un respaldo De una de las casas De bolsa Más populares En México Que es GBM Y precisamente Al tener ese respaldo Te da la posibilidad De invertir Hasta cierto punto Tu dinero Estoy completamente De acuerdo Gustavo Digo No es la única atribución Que también tiene Mercado Pago También tenemos Pues bueno La oportunidad de comprar Dentro de criptomonedas Tenemos esa opción Tenemos también Acuerdos ya Directamente con Disney También acuerdos Con Star Plus Con HBO Con HBO también Que estos son beneficios Pues bueno Que se entregan A los usuarios Cuando se tiene Una cuenta de nivel 6 O inclusive Se puede comprar La membresía Por 99 pesos Al mes De estas plataformas digitales Entonces Completamente te digo Estamos regulados Bajo todas las entidades Bancarias Y todas las entidades Legales Dentro de México Y a lo mejor Una premicia Estamos próximos A lanzar Para fines de año La tarjeta de crédito De Mercado Pago Hoy en día Tenemos tarjeta de débito Este También tenemos El punto point O la central point Pero ya estamos Nosotros En proceso de validación De la cofre Para el tema De la tarjeta de crédito Que ya se estará lanzando Pues bueno Próximamente Esta tarjeta de crédito Perdón Gustavo Cabe mencionar Que esta tarjeta de crédito Ya se encuentra Activa En Brasil Ahora si adelante Gustavo Perfecto Primicia En el canal De Gustavo Cardelas Para que lo vean Y bueno De eso es dentro De una parte O sea Me queda claro Que la protección Al comprador Es muy fuerte Tan es así De que si no llega El producto Que tú esperabas Lo puedes devolver ¿Cómo funciona La política De devoluciones De Mercado Libre? Sí Mira Es una política Que es muy amable Al usuario Mercado Libre Es una plataforma Que está muy enfocada A dos puntos Que el usuario final O el comprador Sienta que no es Un proceso engorroso Sienta que puede encontrar Sus productos En todo momento Y que es una forma Amigable Y una forma fácil De comprar Y también al vendedor ¿No? Que le favorece Y que le favorece Pues bueno La forma de vender Que nosotros Estemos creando Pues bueno Las adecuaciones O aplicaciones Para que sea Esto un poco Más sencillo ¿Y qué es lo que pasa Con el comprador? Cuando yo compro Un producto Y pensemos Que compré No sé Una balata Al llegar la balata Y yo la recibo Y veo que el diámetro De Y bueno El espesor De mi balata No es el que yo deseo Y no va conforme Al producto Que yo suele Cité Y que inclusive Fue requisitado Dentro de una imagen De un diagrama Yo lo que puedo hacer Es hacer mi reclamo De devolución Lo único que tengo que hacer Dentro de mi consola De mercado libre Es acudir A la compra A la acción de compra Que tuve Voy a seleccionar Y allí mismo Vamos a estar Presionando el botón De quiero regresar El producto Tenemos una garantía De 30 días Por cualquier Digamos Circunstancia En este caso Bien sea que el producto No sea el adecuado Que no haya sido La medida O bien que haya sido Un error inclusive Del vendedor O inclusive un error Del propio mercado libre Entonces bajo Cualquier circunstancia El comprador Está protegido Por 30 días Sin discusión alguna Lo que ocurre Perfecto Eso me parece muy bien Me parece muy bien Y bueno Ya quedando clara La situación De que el comprador Está completamente protegido Pues ahora vamonos A la parte de la venta En la actualidad Bueno Antes de pandemia Pocos Pocos se animaban A comprar en línea Se vino la problemática Del COVID En el 2020 Nos encerraron A todos en nuestras casas Y que paso Todo el e-commerce Se fue Pero hasta Creo que El 300 400% En cuestión de meses Y Que sucedió Que de repente No se daban abasto De repente había Desabasto De algunas cuestiones Pero siempre A mi me tocó ver Digo Me tocaba salir Todavía Porque nosotros No somos Este No éramos Bueno Somos Empresas Importantes Para la Industria Entonces Nos permitían salir Y yo veía Un montón de camionetas De reparto De mercado libre Y aparte De camionetas De reparto De mercado libre Veía Camionetas Y autos Particulares Que contrataban Para las entregas Del producto Para que no se Quedaran Sin desabasto Pero a la parte De la venta Vámonos Hacia la parte De la venta Porque mucha gente Cree Y tiene la idea De que tener Un e-commerce Unos dicen Que es muy difícil Y otros dicen Que es muy fácil Todos tienen Su Su grado De complejidad Todos los comercios Tanto el comercio El B2B El B2C Y el comercio Electrónico Tiene también De este Su Su chiste Pero dime Una persona Que apenas Está queriendo Meterse a mercado libre A vender Las autopartes Que tiene en el taller A ofrecer Sus servicios A vender Sus equipos De diagnóstico A vender Sus desarrollitos Que está haciendo Por ahí Que le podrías Recomendar Para que pueda Iniciar A comercializar Sus productos Mira Yo lo que puedo Decir es A lo mejor Poniendo un poco En contexto Es No creo que sea Difícil Tampoco creo que Que sea fácil Únicamente Requerimos Un poco De atención Y esfuerzo Te voy a estar 100% sincero CadoLibre Es una Aplicación muy fácil Muy sencilla De usar Lo que nosotros Buscamos dentro De la experiencia Es que sea muy sencillo Y muy amigable Al usuario final En este caso Bien sea el comprador O bien sea el vendedor Poniendo en contexto Que te puedo decir Para Bueno Para todo el foro Que tú tienes Y Inclusive Para una persona Que por ahí Pueda tener Una llanta Que pueda tener Una balata Algún tambor Cualquier pieza Realmente el proceso Es sencillo Lo único que tú necesitas Es pues bueno Un celular Tomar fotografía Capturas De la pieza Tener un fondo blanco Tener unas buenas fotografías Y posteriormente Vamos a pasar A lo que es La descripción Del producto De una forma adecuada ¿No? Me refiero adecuada A que nosotros Estemos haciendo Una digamos Catalogación Sobre la categoría Que es la indicada Es decir Que no confundamos Tal vez Una balata De lo que es Una masa ¿No? O tal vez De lo que es Un tambor O una cremallera Que lo tengamos Bien estratificado Eso es bien importante Y realmente Pues bueno Es lo que yo recomiendo Que tengamos La mayor cantidad De descripción técnica Que también podamos Dar un buen servicio ¿No? Esto de cara Al cliente Pasa mucho Que en ocasiones Yo estoy vendiendo Una pieza O uno de tus usuarios De la gente De tu foro Puede estar vendiendo Una pieza Y en el momento En que recibe Una pregunta Decimos Ay Estoy viendo el fútbol Ay Voy a comer Tenemos que cambiar Un poquito El chip de la cabeza ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente Si yo respondo Una pregunta Dentro del celular No veo la interacción Con una persona Pero debemos entender Que del otro lado Hay una persona Que está interactuando Con el celular Y el link de conexión Es el celular Entonces cambiar Un poco el chip De no trabajar Hacia una máquina Y pensar que Cada pregunta Es una persona Que está en nuestro Mostrador Que está en nuestro taller Y que merece También una Pues bueno Una atención Y una claridad También técnica ¿No? En la pregunta Que nos puede hacer Y Eso se puede hacer Digamos En esta forma Como pequeño Microempresario Quiero pensarlo Una persona Que está vendiendo Tal vez Hasta mil piezas mensuales Hasta dos mil piezas Tal vez mensuales Y obviamente Pues bueno También ya hay facultades Para los grandes vendedores ¿No? Vendedores que ya están Vendiendo arriba De dos mil piezas También pues bueno En este caso Ya hay aplicaciones Dentro del mercado libre También Que les permite Tener una gestión Del catálogo Y una gestión De sus publicaciones Más fácil Más íntegra Y que les permite Un negocio en escala Mira Es algo bien interesante Lo que comentas Digo Yo trabajo con e-commerce Manejamos dos tiendas De e-commerce Y dos tiendas Que pues ahí van Poco a poco creciendo Pero llega el punto En el que Se atoran La tienda como tal Se atora Porque ya no hay más crecimiento Y empieza a haber bajas Y de repente Vuelve a crecer Vuelve a bajar Y no hay un crecimiento Constante Después de llegar A cierto punto ¿Tú qué recomendarías? O qué puedes hacer De recomendación Para que pueda Llegar a crecer Lo que crecen Estos monstruos enormes Que llegan a vender Hasta Varios millones De pesos al mes Siempre Bueno Conociendo esas historias Que empezaron Al igual que todos nosotros En la cochera de su casa Claro Mira Y comentarte Estos vendedores Estos monstruos Como mencionabas Pues bueno Es gente Quiero decirle Muy común ¿No? Como tú y como yo Que comenzaron a trabajar Desde su casa Tuvieron un negocio Nosotros le llamamos A puerta cerrada Es decir No están expuestos Y llamamos Al tráfico A la gente A que los miren Y que también Esa es una ventaja ¿No? Es un negocio A puerta cerrada Y con base A dedicación Y esfuerzo Pues bueno Ellos comenzaron A vender más Y luego se fueron Capacitando más En las técnicas De e-commerce Y tal vez Este Quiero aquí Compartirte Gustavo Y también a tu foro Dentro del mercado libre Tenemos muchas Este Herramientas ¿No? En este caso Herramientas de capacitación Y por ejemplo Si yo quiero capacitarme Un poco más En lo que es Advertisement Tenemos nosotros Los módulos Desde Continuous Learn En el mercado libre Para aprender Más acerca De lo que es Este El advertisement De cómo hacer Una pauta Cómo realizar Una campaña De productos Cómo trabajar Pues bueno La implementación De campañas Sobre producto Específico Producto bolillo Producto piedra Etcétera ¿No? Realmente Es una herramienta De conocimiento Con la cual Te puedo decir Hoy se basan ¿Qué te gusta? Tal vez el 80% De los sitios Electrónicos ¿No? Y al hablarte De esto Es también Como la misma Pauta Que se paga En otros buscadores Como Google O en otros Marketplaces ¿No? Realmente son Herramientas De conocimiento De la misma forma También nosotros Estamos brindando Dentro del mismo sitio Pues bueno Este Capacidades Para aprender Un tema de envíos Una vez teniendo El tema de envíos Podemos ir Pues a las distintas Pertumbientes ¿No? En este caso Si yo lo estoy haciendo Todo a través De la agencia De mercado libre Que se encuentra En la colonia O que se encuentra Y pues cercana Al lugar Donde tu foro vive Hasta bien Desarrollar Un esquema De dropshipment Desarrollar Un cross docking Que son esquemas Ya de colectas Por ejemplo De todas nuestras Camionetas De mercado libre Y bien También la implementación Para que nosotros Tengamos en resguardo Su producto A través de nuestros Almacenes de FBM Que es Fulfillment by Mail Son estos Grandes almacenes Donde nosotros Tenemos en resguardo Todo el producto Que en este caso El vendedor Tu foro O los usuarios Nos envían Y nosotros Desde ellos Podemos Pues bueno Hacer el envío Y hacer el despacho Logístico De las piezas Cuando el comprador Haya hecho la compra Nosotros nos encamamos De la logística Y obviamente Quitamos Trabajo En este caso A ti Aseguramos Que te llegas En 24 horas Y también Nos encargamos Del flujo de venta Y en este caso Tus mercancías Están 100% Resguardadas Tú recibes El pago Cuando el comprador Haya firmado De recibido Y es una transacción Pues bueno Igual muy Muy fácil De trabajar Estas serían Como algunas De las recomendaciones Que yo haría Estarse capacitando Estar revisando Igual Lo que es Este Metodología Dentro de la Academia Del mercado Libre Y pues bueno Esto está evolucionando Muy rápido Y siempre está En constante Movimiento ¿No? Creo que es parte De lo que aprendemos Aquí en Mercado Libre Es hacer la beta Continua Y seguirse Capacitando Exactamente Y bueno Creo que me salte De una pregunta Que sería la principal O más bien La primera Antes de esto Como vendedor ¿Cuáles son los requisitos Para poder darte De alta en Mercado Libre? Claro Mira Es muy sencillo Realmente lo que necesitamos Es ser ciudadano mexicano O tener una Identificación mexicana ¿No? Este es como un punto Bien importante Luego lo que necesitamos Es un RFC Piense a que tú Quieras operar tu cuenta Mediante una persona Física o moral Entonces pues bueno Están las dos opciones Eso depende pues bueno Ya del vendedor O de la persona Y la tercera Que pase un proceso De validación En este caso Cuando tú haces tu cuenta Nosotros lo que solicitamos Es la creación De una cuenta de banco Dentro de Mercado Pago Entonces Para este proceso Te vamos a requisitar Pues bueno Requerimientos básicos ¿No? Muy generales Como es este Pues bueno Dirección Comprobante de domicilio Comprobante del INED Y este Y también tomar Pues bueno Una serie de fotografías En nuestro acceso ¿No? Básicamente es una validación De datos A través de la misma Plataforma No hay necesidad De acudir a algún sitio Todo lo haces Bien sea desde tu computadora O desde tu celular Desde tu celular Exactamente Y eso es una ventaja A final de cuentas Pues bueno Bueno ventaja Y desventaja A veces ¿Por qué la ventaja? Porque a donde vayas Si tienes señal de teléfono Ya Puedes atender tu negocio Y la desventaja Porque al final de cuentas Te vuelves un esclavo del mismo Pero Esos son los gajes De poder crecer Y de poder tener algo adicional ¿Sí? Coincido con eso Digo al final ¿Qué es lo que ocurre? Digo tú estás Muy involucrado En el medio automotriz En el medio De las tecnologías Y este Y pues obviamente Si nos vamos Al tema de las refacciones Es algo Que a mí me encanta Comentar Es Realmente Hoy en día No necesito ir a la refaccionaria De la esquina Para encontrar O para consultar O bien sea Para comprar una pizza Realmente En todo momento Yo tengo en el bolsillo Un almacén Una refaccionaria Y la totalidad De las piezas Exactamente Entonces Hoy en día Tenemos esa maravillosa herramienta Y claro Como vendedor Pues bueno Es demandante ¿No? Te voy a decir que Al final del día Tiene 24 horas Hay gente con diferentes hábitos Con diferente rutina Habrá gente que desperte temprano Gente que compre temprano O gente que compre en la madrugada ¿No? Sí Nos pasa constantemente Sí Ahí es un poquito difícil Es más bien encontrar Tal vez ahí Lo que sería Este Una jornada ¿No? Que tú como vendedor Que tú como Como parte de tu foro De usuario Y bueno Establezcas también Tus horarios Es Esa la mejor Es un poquito De lo que yo te diría Y este Y pues bueno Creo que es parte De De la llamada Nueva normalidad ¿No? Que Que tuvimos hace Hace unos años Hace unos años Exactamente Pues bueno Pues creo que Creo No queda ninguna duda Y bueno Sí Me acuerdo Porque me hicieron Algunas preguntas Porque lo puse En algunos foros De mecánica Y en algunos foros En los que estoy Me preguntaban ¿Cómo ¿Cómo Tratan la situación De la piratería En Mercado Libre? Sí Mira Aquí nosotros Tenemos Lo que es un sistema De validación Del vendedor Entonces Esto se llama Ética de negocios En e-commerce Que es básicamente La misma ética De negocios Que se trabaja Con aplicaciones Cuando tú Te subes a un Uber El conductor Tiene una puntuación Y tú también Como usuario Tienes una puntuación En este caso Van rankeados De 0 a 5 Estrellas Y dentro De Mercado Libre Nosotros tenemos Un pequeño cambio En este caso Nosotros ofrecemos Únicamente La reputación Del vendedor Con el cual Pues bueno Yo puedo saber Si es Un vendedor Al cual le puedo confiar ¿No? Es decir Si tiene por ejemplo Una insignia De color verde Limón O verde platino Es Bueno Este El El estándar Más grande O de mejor reputación Que podemos tener En Mercado Libre Yo sé que es un vendedor Que me está entregando Las piezas en tiempo Que me está obteniendo De buena manera Que me da una pieza Que es original Que me está Y bueno De alguna forma Compartiendo la información Más adecuada Que yo necesito Adicional a esto Tenemos también nosotros El atributo De la tienda oficial Te platico un poquito Cómo funciona La tienda oficial En Mercado Libre Sí, claro Existen muchas marcas En el medio Tú las conoces Inmenso número de marcas Por cada categoría Y pensemos Que estamos trabajando Con la marca No quiero dar un nombre Con la marca 1 ¿No? Pensemos que la marca 1 Es la marca número 1 En refacciones Para balatas ¿No? Pensemos para Todo lo que es Frickson y balata Si yo quiero comprar Una balata De esta marca Y tengo duda De quién comprarlo Puedo irme directamente A la tienda oficial En la tienda oficial Yo voy a hacer La búsqueda De mi aplicación Y obviamente De mi balata Y en este caso Cuando yo dé Clicar En el botón De comprar Ahí lo que yo voy a tener Es una transacción Directamente Con el distribuidor Autorizado De esta marca X ¿Qué es lo que sucede? Mercado Libre Únicamente puede hacer La concesión De estas tiendas Oficiales Por orden de la marca O bien sea Entregarlas a la marca Con lo cual Nos aseguramos Que el producto Es 100% original Que el producto Puede venir Sea del distribuidor oficial O bien sea Que pueda venir Directamente de la marca También podemos asegurar Que la pieza Va a estar disponible Y que no vamos a tener Digamos Un problemita De tiempo Tal vez sin entrega Y también Pues bueno Te platico No todas las historias Son perfectas También ha habido casos En los cuales Los vendedores Entregan alguna pieza Que es Digamos En este caso Falsa O piratería Entonces Cuando tú Como vendedor Y cuando Perdón Como comprador Y cuando así le ocurra A la gente De tu foro Pues bueno Lo que tú harías Es tomar la pieza Y simplemente La devuelves Estaríamos nosotros Estaríamos nosotros Tiene una caja Tiene una caja distinta Algo en específico Que la distinga Correcto Algo distinto Algo que diga Oye Sabes que no es El empaque De este año Lo que nosotros Estaríamos haciendo Es recibir En este caso La notificación Que tú Interpongas De decir Oye Hay presunción O hay Supuesto De falsificación En esta pieza Entonces Lo que Mercado Libre Hace es Nosotros nos acercamos Al vendedor Que viene de la pieza Y solicitamos Facturas Y también solicitamos Pues de distribución Oficial Puede ocurrir El caso Que sea una pieza Que haya estado En aquel 3, 4, 5 años Y entonces Pues bueno Se tenga una pieza Original Pero que Bueno Tenga una Una caja Digamos De la imagen Anterior De hecho Me pasó Me pasó Hace De los principios De año Finales Del año pasado Me pusieron Una denuncia De que la pieza No era original Y lo primerito Que hizo Mercado Libre Fue En primera Poner en pausa Mi publicación Después de poner En pausa Mi publicación Me pidió Documentación Donde yo Acreditara Que la pieza Precisamente Es original Y en este caso Si nosotros Pasamos la factura Directamente De que la estamos Comprando directamente Con la marca Ni siquiera Con el distribuidor Porque nosotros Somos distribuidores Oficiales Entonces La pasamos Con la factura De la marca En menos de 24 horas Ya estaba La nueva cuenta Arriba La publicación Y sin problema Algunos Sin tema Alguno De alguna Reputación Afortada Correcto Y ahora Y ahora Que lo mencionas Digo Este hecho Que te pasó A ti Con la empresa Pues bueno Realmente Aquí reforzó La refutación De tu empresa Es decir La marca A la que Tú lo presentas En este caso Tuve un puntaje Más alto Porque fue Digamos Sospecha De piratería Pero tú Al demostrar Que la fiesta En el final Que tienes una factura Inclusive tienes un puntaje mayor En nuestra ética de comercio Así es como funciona un poco Pues bueno La ética de comercio Y en el mercado libre Y de cara al comprador Nosotros en el mercado libre Tenemos igual Estadística Compradores sociables Compradores no tan Compradores La diferencia Es que nosotros No mostramos Una escala Ni mostramos un valor Como lo hacen Otras aplicaciones Como lo hace Uber O Google Por ejemplo Muy bien Pues algo más Que quieras Anexar A la charla Mi estimado Pues mira Gustavo Me ha gustado mucho Tener esta plática contigo Desde que te conozco Creo que hemos tenido Una muy buena relación Y créeme Que las puertas De mercado libre Están abiertas Cuando tú O tu cliente Del foro Pues bueno Lo desee Igual con todo gusto Sabes Tenemos la apertura Para estar recibiendo Pues bueno A la gente También animar En este caso A tu foro Y pues bueno Se anime a comprar Dentro del mercado libre Confíe en que Las piezas Van a estar allí En el momento En que las soliciten Y que Muy seguramente Ha ocurrido ¿No? Hay aplicaciones Complicadas De conseguir Y estoy seguro Que esa aplicación Ya está listada En mercado libre Exactamente Nosotros nos tienes Y de a como Vendemos piezas Para Volvo Y para Land Rover Estoy seguro Muy bien Pues muchísimas gracias Nuevamente Por estar aquí Presentes Muchísimas gracias A todos los Que están viendo El video Nos vemos La próxima Ya saben Buscaremos siempre Traerles a las mejores Personalidades Para que puedan Resolver Todas nuestras dudas Muchas gracias Osvaldo Nos estamos viendo En Pace Por ahí A ver si nos vamos A comer Con todo gusto Gustavo Nos vemos próximamente Sale Pásala toda madre Bye Hasta pronto Que estén muy bien Gracias